Muy buenas chavales, estamos aquí una vez más en Adrift, lo dejamos justo por aquí después de en el anterior episodio rayarnos un montón, morir un montón de veces y no saber qué hacer. Ahora ya sé lo que tengo que hacer, ya sé que si le damos a la G podemos saber dónde tenemos que ir. Y bueno, teníamos que activar el flujo de energía, cosa que no activamos en el antiguo episodio, pero que aquí ya lo podemos, supongo, que activar. Así que bueno, voy a intentar activarlo, creo que ya puedo, ¿verdad? Vale, ahora ya tiene conexión, pues nos vamos a meter el cerebrum en la zona, ya hemos creado el cerebrum, lo creamos en el antiguo, siempre digo lo mismo, en el anterior episodio. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos a la siguiente zona para activar otro cerebrum, supongo, que va todo de cerebrums, este juego. Así que bueno, tenemos la propulsión mejorada, a veces no sé ni de qué planeta vengo, esto del espacio me cambia el idioma completamente. Y la mejoramos en el anterior episodio, cosa que está muy bien porque vamos súper rápido, ya lo podéis ver, o sea, voy dándole a la W, pero a saco, voy súper rápido. Y esto mola porque, claro, el dar paseos a un kilómetro por hora es un poquito aburrido, ¿no? Tanto para vosotros como para mí. Así que nada, antes que empezar también con el otro cerebrum, dar las gracias porque estáis ahí, todos vosotros, os lo agradezco, de veras. Pues, a ver, ¿me vas a ayudar? ¿Vocalis? No, ¿verdad? ¿Qué me va a tocar hacer ahora? ¿Irme aquí, al ordenador de espíritus? Tampoco. Vale. ¿Solaris? Tampoco. ¿Qué tengo que hacer, pues? Teoría tendría que, me tendría que dejar acceder aquí, al ordenador, porque el cerebrum... A ver, ¿cómo que el cerebrum? A ver. Se requiere transferencia manual del núcleo, si el núcleo ya lo tengo. ¿Me toca colocarlo en algún sitio o algo? No, porque aquí abajo es de donde vinimos en el anterior episodio. Vale. Hay que colocarlo arriba, cierto. No me acordaba de eso. ¿Verdad? Si no recuerdo mal, había que colocarlo aquí arriba, ¿no? Vamos a mirarlo. Tiene pinta de que sí. Vamos, si no recuerdo mal. Estoy gastando mucho, si es que no voy a dejar de gastarlo. Bien. Misiones de control a Nostra. Comunicaciones y realignamiento sucesivo. Datastream está ahora abierto. Comandante, estamos ahora un paso más cerca de llevarte a casa. Bien. Estamos a un paso más cerca de llevarme a casa. De lujo. Vámonos otra vez aquí a donde los ordenadores. Vamos a mirar la siguiente sala que tenemos que... Bueno, la siguiente sala. La siguiente parte de la estación que tenemos que reparar. Me tendría que dar un premio Nobel, ¿eh? Por hacer esto. Soy la única superviviente en una estación espacial que ha sido destruida aún no sé ni por qué. Y de por más cosas, la verdad. Porque es un juego de supervivencia, al fin y al cabo. Y estoy sobreviviendo en el espacio. Mediante bombonas de oxígeno que no sé el por qué aparecen así, por qué así. Justo por el camino que tengo que ir. Como en casi todos los juegos de supervivencia. Vale, pues ahora se me ha activado el ordenador de... ¿De dónde? De vocalis. De vocalis, pues. Ahora que mirar este ordenador. O no, esperad un momento. No, de vocalis vinimos. ¿El de Solaris? ¿Puede ser? Es el de Solaris, ¿no? Activando el sistema solaris. Sí, sistema solaris. Ojo. Solaris, sistema de damage end-off line. ¿Qué estará todo al cero, no? El ordenador central tiene que estar en la mierda, el cerebro también. Tal cual. El ordenador central tiene que estar en la mierda, el cerebro también. Cerebrum module inactual. Solaris, sistema de repair required for saldus EEV power system operation. Lo mismo que en todos los demás. Fabricate cerebrum core. Repare cerebrum module. Me toca hacerlo todo igual, tío. Vale, confirmamos. Vámonos, pues. Para Solaris. O sea que no me convence del todo, eh. Todo manual, como en los anteriores también. Vale, hay una grabación aquí. Vamos a escucharla ahora, a ver qué nos dice ahí. Seguramente haya alguna habitación. De algún comandante. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué? Ah, pero este es el mío, ¿no? Oshima soy yo. La habitación de la habitación de la habitación ya la miré. Hace ya un tiempecito. Lo que aquella es de Oliver, ¿no? ¿Puede ser de Oliver? Sí. No pasa nada. Vale, estamos aquí ya. Solaris. Vale, esto es el ordenador que tengo que activar luego cuando ya cree el núcleo. Vale, se tiene que hacer lo último, cuando se cree el núcleo. Así que vendremos y lo activaremos. Pero, 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 primero tenemos que hacerlo del núcleo. No sé qué tan difícil será en esta parte. Tenemos aquí un SSD, me lo voy a pillar. Otro coleccionable. Tenemos siete, eh, de 25. Supongo que tengo que ir hacia allí, ¿verdad? Creo. Corriente, tío. No me tengo que electrocutar entonces, ¿no? Como me electrocute vais a ver qué risa es. Esta va a ser difícil, eh, chavales. Solaris. Han 4. Vale. Va a ser una risa como me electrocute, ya veréis. Espero no electrocutarme. Aunque yo con lo patoso que soy, vais a flipar. Vale, me da miedo el tener que... No sé si pasar por el medio o me electrocutaré. No lo sé. Voy a pasar. Uf, menos mal. Pensaba que me electrocutaba, eh. Por eso esa cara de feto que he hecho. Seguramente me toque reparar tres zonas. De aquí. O cuatro. O cinco. Vamos a ver. Esperemos que no. Vale, otra grabación. Personal. Y oxígeno. Vale, ahora lo miramos, lo del oxígeno. ¿Están rezando? ¿Están rezando? Hola, soy Liam. Soy un adicto. Ah, no. Es un grupo de adictos. Un médico adicto. ¡Qué peor! Con acceso a morfinas y de todo. Hostia, 2143 días limpios. Eso es mucho, eh. Muchos años. Hoy, el monstruo tiene sus colores en mí y se ha dejado mi espíritu a morir. La estación solar es chunga, eh. ¡Uuuh! Que me da la pieza esta. Quietos. Empecé a beber en la universidad. Vale. Pastillas para mantenerme despierto y beber. Todo lo que no puedo hacer juntos. Todo escaló. Mezclar alcohol con pastillas y mucho más las pastillas estimulantes. Para no dormirte. Es morir. Chaval. Vamos por la izquierda, ¿no? Sí, vamos a ir por la izquierda. No es porque por la derecha. Ya sabéis que siempre vamos por la izquierda. Luego iremos por la derecha. Pero seguramente nos toque también hacer algo por allí. ¡Ah! ¿Qué queréis que os diga? Pues que me da un poquete de miedo ir por aquí. Vamos a abrir la derecha a ver qué tal está. Luego miraremos otra vez la izquierda. A ver. Esta no está abierta. O sea, no. Exactamente a eso me refería. ¿Pues qué queréis que os diga? Me da más miedo esta aún. Me da mucho más miedo esta. Así, vamos a ir por la izquierda primero. Sí, vamos a ir primero por esta. Luego tiraremos por la otra. Va a ser mejor más fácil, pienso yo. Ya veis. Es que está destrozado completamente, tío. Somos los únicos. Si por lo menos hubiera alguien más aquí con nosotros, sería más ameno. Qué putada. Me va a costar esquivarlo, ¿eh? Me va a costar esquivarlo. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ah! Me electrocuté. Ni qué agüen. He perdido un montón de... De oxígeno, ¿eh? Aquí hay una caja de oxígeno. Menos mal. Otra mierda de estas, tío. Esta será más fácil, seguramente. Ya veréis. Esta es más fácil. Esta puedo pasar por ahí encima. Creo. Vamos. Vale. Bien. He pasado sin electrocutarme. Luego tengo que volver. Eso es lo mejor, ¿sabéis? Luego me toca volver. Y activar la otra puerta. Es largo de cojones, ¿eh? Estos pasillos son larguísimos. Atención. La mano para la EVA subcriticamente damage. La EVA corea está operando en 64%. La mano para la EVA subcriticamente damage. El traje está en las últimas. Vale. Izquierda o derecha otra vez. Izquierda. Exit. ¿Salida? Vale, 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 vale. Reparación del traje. Pues, sinceramente, no sé si tengo que salir. Si no tengo que salir. Ha vuelto a pillar. Aunque no sé por dónde ir. Vamos a mirar por la derecha ahora. A ver. Vale, traje reparado. Vamos a ir por la derecha ahora. A ver. Eh, quietos. Esperad un momento. He visto aquí... Oxígeno. No te vayas, botella. Da igual. Tampoco lo necesitamos. Extremadamente. Lo que os digo, hay muchas puertas. Y no sé por dónde ir, la verdad. Vale, es por aquí. Es por aquí, es por aquí. Hay que conectar aquí algo. Vale, un panel conectado. Solaris Energy Processing Module. Emergency Lock 1 of 2. Vale. Eh, aquello me parpadea. De azul a rojo. Me la... ¿Por qué se ha desconectado? Bueno, me queda uno por activar. Claro, que no sé cuál es. Entonces, eso va a ser lo difícil. Tengo que ir al pirulo. Es que estoy más que seguro que me toque ir al pirulo. A los dos, seguramente me toque ir. Vale. Me tocar ir a los dos pirulos. Es lo que he activado, es lo que supongo me tocará hacer. Pues tengo uno aquí, al ladito. O sea, tengo este de aquí al lado. ¿Aquello está offline o online? Está online, ¿verdad? Porque es donde tengo que ir. Tengo que ir a este pirulo. Y luego del pirulo, que está por cierto todo electrificado. Tendré que ir al otro. Está para allá. Para abajo o para arriba, no sé. Ya lo miraremos. Si es que las cosas que vengo a los sitios y me echo hacia atrás, pensando, coño, me dejaré algo o será por aquí o no. Entonces me pasa eso. Lo bueno es que luego lo puedo cortar y se queda un vídeo medianamente corto. Pero claro, ya sabéis. ¿Cómo lo veis, chavales? ¿Lo pasamos o no? Yo creo que sí, que lo vamos a poder pasar. Mucho cuidado. Pero sí, yo creo que sí. Sí, más que fácil. Ya lo sé ya, querido robot central de un satélite espacial destruido. Ya sé que tenemos que reparar el sistema central, compañero. Si es a lo que he venido, joder. Vale, tenemos una grabación. No sé si es por la derecha, por la izquierda. No, por la... Por la derecha puede ser. Por la derecha. Vale, esto es lo del alcohol, ¿no? Lo que ya hemos escuchado antes. Ah, bueno, es diferente. Me parece que está arrepentido, ¿no? Está hablando de mí. Se corta la transmisión, vale. Está hablando de mí, ¿eh? Este hombre. Está hablando de mí. Vale, con esto supongo que activaremos este pirulo. Pues... Pues... Se hace arriba, ¿no? Vale, espera, espera, espera. Quietos. Antes que nada... El oxígeno. El oxígeno. Está grabándose una conversación de lo loco que está, ¿no? El chaval. A ver, vámonos para arriba. Uh, esto está súper electrificado. Y otros parados que me la pueden liar muy fácilmente. Los rayos estos. Vale, y aquí la puerta. Al pirulo. Me faltará un pirulo, ¿eh? Igualmente. Me faltará un pirulo. Entonces... Uf. O no. No lo sé. Activando el sistema solar. Mainframe online. Initializando la mano para la secuencia de la diagnóstica de EVA. EVA. Detecido el reparo. Initializando la diagnóstica de EVA. Reparación. Vale, la movilidad. Vale. Vale, pues ahora... Ah, pues igual no tengo que activar las dos... Los dos pirulos. Puede ser que no. No sé, la verdad. Confirmamos. A ver de qué color es este. ¿Quién sabe? Cerebrum core fabricación completa. Cerebrum module repair required. Confirmamos. Confirmamos. Es el mismo color que el anterior. Un poco más claro. Estrolla. Reset. 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 Reset completo. Y funcionando a 59%. El sistema de propulsión para un aeropuerto de aeropuerto. Verdad de la actualidad de aeropuerto en progreso. Esta... Allí. Uh, es de noche en la Tierra. Pues está lejos de cojones, eh. Debería de mirar si ir o no. Voy a llegar hasta allí. Voy a ir al ordenador principal Y a mirar a ver si podemos conectar este núcleo Vale, pero primero tenemos que acceder a la alimentación Si os acordáis Cierto, tenemos que primero ir a la alimentación A dar la alimentación al sistema Cierto, no me acordaba de eso Llegaré, creo que sí, con el oxígeno que tengo Llego a los tanques de combustible que tenemos delante Aquel pirulo es el que hemos conectado Y no sé si es que tenemos que ir allí O vamos a pasar igualmente por la sala principal A ver si con este cerebrun ya podemos conectarlo Y ya nos quedará única y exclusivamente una sala No sé La de movilis Voy a pillar aquí este tanque Está lleno de tanques Así que tampoco pasa mucho No es difícil la cosa Bueno, le pusieron niveles de dificultad En plan Hola, no hay Nada, ¿vale? De lo que puedas escapar O sea, no puedes moverte más de 10 o 20 metros ¿Sabéis? Un terminal de audio por aquí ¿Ya vinimos aquí? ¿Puede ser? Es que recuerdo que había algo por aquí Ah, no Podemos escuchar el de Oshima Encrypted internal data transmisión Encrypted internal data transmisión recibida Cender Hudson Elizabeth Scientist 16 Junio 2037 Vale, mira, podemos activar aquí Cardenal ¿Puede ser? ¿Puede ser? Es que ¿Puede ser? ¿Puede ser? Pero hay no ¿Puede ser? Hemos estado aquí Hemos estado Están Se Se Toc 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 Se Toc 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 Más No siempre tienes que ser el héroe. No, el espacio no tiene tres dimensiones. Tiene más. Tiene cuatro o cinco dimensiones. Es una puta paranoia. Los que mirasteis Interestral sabréis el porqué. Que es toda ficción, ¿vale? No se sabe, obviamente. Pero se sigue la teoría de Einstein de la física y se sale todo eso. Bueno, tenemos que colocar el cerebrum aquí arriba. Arriba, arriba, arriba. No debajo, arriba. Vamos hacia arriba, a colocarlo. La sala esta me encanta. La sala esta con los pilares, con las plantas. Es precioso, tío. Las hojas por ahí flotando, tío. Que pasada. Bueno, un montón. Sí, señor. Además puedo ir lo más rápido que pueda porque no tengo miedo en perder oxígeno. Así que de lujo. Vale. Y ahora es aquí. Bien. Vale. Ya estamos aquí. Vamos a colectar el núcleo. Luego bajaremos abajo. Y veremos si está conectado del todo. Vale. Vale. ¿Conectado? ¿Conectado? ¿Bien? Correcto. ¿Conectado? ¿Pues está activado? Pues vamos a dejar el episodio por aquí chicos Espero que os haya gustado, hemos hecho varias cositas Seguramente veáis un corte De edición en el vídeo porque es bastante Largo y tampoco hemos hecho mucho Me he equivocado como en el anterior episodio Sobre Nier por algún lado o por otro Ya sabéis que me gusta explorar las cosas Pero bueno chicos, lo dicho, espero que os haya gustado Like si os ha gustado, dislike si no os ha gustado Y nos vemos en el siguiente Chao, chao